más 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 así en realidad la primera la original mi mamá siempre iba a tener una taxita dale, dale porque lo que te dice es la que es la familia de Maribel como la mamá o la abuela la que la púa ella porque esa no es ni hija Maribel no es ni hija ni nada lo que pasa es que ella es un responsable de estos muchachos que es el otro de todos de todos estos son varones porque ahora es una abuela de un puerto tu sabes que no se mueve no, tu sabes que no se mueve no el que esta por ahi por el Maribel vamos Sigma va y este el in qué va bien ya está llamando no no, no lo toques ustedes no les backen me dicen yo tengo que ir cuando voy que hago allá cuando voy no tienes que hacer esto aquí mira mi hijo por qué vamos a tomar el teléfono mami, estoy haltero de cámara No te quiero coger el teléfono. ¿Por qué me jodan? No sé, porque es muy bruto. ¿Qué te quiero coger? ¿Qué te quiero coger? ¿Por qué me jodan el teléfono? ¿Por qué me jodan? Ya, ya, ponme los chips. ¿Ya? 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 ¿Por qué me jodan? Sí, dice él a mí. No te digo rayos. ¿Por qué coño? ¿Por qué el teléfono? Yo no te meto a la gente con los rayos. Ellos están relajando, los sábados, las cosas. Ya se van viendo como se vieron. No, 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 no. Ya se vio a los niños, que ayer no había. No, no, no. Yo era así, como estaba ahí. Es frío. ¿También ha cogido todo el día libre? No. Porque es semana sábado. Para él, viviendo aquí, que aquí no respetan nada. ¡Elita, elita, elita, elita! ¡Elita, elita, elita! ¡Elita, elita! ¡Elita, elita! ¡Elita, elita! ¡Elita, elita! ¡Plata! ¡Elita! ¡Elita, elita! ¡Lo strucké! ¡Latita! ¡Latita! ¡Gatita! ¡Gracias!